Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo, creo que en esta ocasión sí que va a ser el último vídeo de Yoshi Crafter World, en la región secreta, y perdonadme si escucháis algún ladrillito de perro porque tengo aquí a unos vecinos muy agradables con un perro loco que no para de ladrar, pero a pesar de ello necesitamos terminar Yoshi, vamos a darle 30 putas flores, compadre 30 flores, no sé ni si voy a tener flores para llegar al final de la zona secreta completa, pero bueno, ahí tiene usted... 30 flores, no me va a pedir 5 ni 2, no, perdona, ¿tiene 30 flores? Yoshi, tengo 60, ¿cómo me va a pedir la mitad? Tengo energía para dais regalar, hombre, imagino yo que me va a habilitar toda la zona completa secreta, ¿no? ¿Qué va a...? ¿What? Compadre, ¿le he dado 30 para pasar de una zona secreta a otra? ¿Hola? Lo mismo tengo que cortar el vídeo y offline conseguir más flores, ¿vale? Pero en principio vamos a ir dándole a las zonas... a las zonas secretas a ver que nos encontramos. Vale, estas zonas son... estas zonas es típico como el nivel... como el nivel de... Como el nivel que grabé de Mario... ¿Sabéis? Como el nivel... el nivel que grabé de Mario de... De los niveles secretos de... a ver cómo os explico, tío... Los niveles... el mundo... el mundo que... la senda de Ragea, ¿vale? La senda superestrella, perdón, es que estoy concentradísimo, tío. Estoy concentradísimo en la partida, ¿sabéis? ¿What the fuck? Sí, 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 veis que me quedo trabado es porque estoy concentrado en la partida, ¿vale? No es por otra cosa, así que... Vamos. ¿Vale? Y eso. El nivel tiene pinta... ¿What? ¿Se me cae una? Sí, se me han caído. Esas no son importantes. ¿Escucháis al perrito? ¿Escucháis al perrito? ¿Escucháis al perrito? ¡Hola! ¡Hola! ¡Perrete! ¡Hola! ¿Puedes dejarme grabar, crack? ¿Puedes dejarme grabar, crack? ¿Puedes dejarme grabar, crack? A ver si eres capaz de dejarme grabar, crack... Sin ladrar dos mil veces más y molestar a la gente que está intentando ver mi puto vídeo. Vale, por ahora... ¿Vamos bien? Ahí abajo hay algo. Vamos a bajar. Vale. Espero que el perro nos haya molestado mucho, ¿vale? Perdonadme. Pero... Es inevitable... Que haya gente... Que moleste. ¿Me caído? No me puedo caer. Vale, aquí... Tiene que ser esta, ¿verdad? Vale, perfecto. Ni tan mal. Cogemos esto. A ver... Oh, ahí hay un regalo. Vale. Salta, loco. Salta, crook. Ahí había algo. No te vayas a caer, ¿eh? Que eres mía. Vale. Pero, ¿por qué no las cojo? Esa es pegatina que habéis de Yoshi ahí arriba. Sobra que conseguirlo más adelante. Estoy segurísimo. ¡Giii! Pues no sé si nos ha faltado algo. Si lo hemos hecho al 100%. Si lo hemos hecho al 100%, perfecto. Pero si no, bueno. Cuestión de intentarlo offline. Porque pensaba que iba a ser un poquito más difícil. Igual que la senda de... La senda superestrella del Mario. ¿Vale? ¡Sí, señora! Al 100%. ¡Giii! Porque vamos a necesitar muchas flores. Espero que ahora no nos pidan otras 30. Que nos pidan a lo mejor 15, 10, 12, 20. Pero otras 30 flores. De 30 en 30 flores, estamos jodidos. Estamos jodidos. ¿Eh? Otras 30. De 30 en 30. Voy a tener que cortar y voy a tener que hacer... Tener que conseguir unas flores más online, ¿vale? En las vueltecillas. Así que bueno. Voy a hacer este nivel. Vale. Me voy a cortar en un pispás y te vas a ir ahí al lado, ¿no? Joder, compadre, la energía. La energía te dura bastante, ¿sabes? Vamos a ver aquí. Bajo asedio. Lampatrullero. No sé. Me da coraje eso de que haya que conseguir 30. 30 flores, ¿eh? 30 fucking flores. Son muchísimas flores. Vale. Vale. Eso me da igual. Vale. Todo lo que pueda coger, se coge. Ahí está. Vale. Necesito. What? Corre. Vale. Perfecto. Ya voy, ya voy, ya voy sobresaturado. Ya voy sobresaturado, compadre. Vale. Esos corazones habrá que cogerlos en otra ocasión. Porque ahora mismo así es imposible. Vale. Fallo, necesito. Necesito. Necesito huevos, sería lo ideal. Vale. Pues no, no me hacía falta para eso. Pensaba que sí me hacía falta. Pero no. Hija puta, se queda ahí la plataforma, ¿sabes? Mira, putear. Necesito huevos. Está muy bien que haya ahí un Yoshi. Vale. Perfecto. Este ha costado un poquito más. Este ha sido un poquito más delicado. Vale. Los corazones son los dos que nos hemos dejado arriba. Y la última flor no sé dónde puede estar. No sé dónde puede estar. No tengo ni absolutamente idea. Ni pajolera idea. Vale. Siete nueve. Prosigamos, pues. Vale. Otras treinta flores. No vean nota cada vez que me pego un shooter. Es que me trinca treinta flores, ¿sabes? Venga. Para ti las treinta flores. Máquina. Vale. A ver si la energía le llega dos mundos más para allá, ¿sabes? Y no le dura ahí. Sí que me ha durado poco la energía. Joder, compadre. Sacudir a giros y cañonazos. Bueno. Vamos a ver. Si nos cuesta mucho trabajo y todos somos capaces de hacerlo a la primera. Yo sí. What? Hijo de puta. Vale. Ahí, ahí. Vale. A ver si gira rápido. Vale. Cago en una acción. Vale. Por aquí cerca hay una que está aquí. Vale. La cogimos. Vale. Perfecto. Si, si. Si, si. Voy a poder de milagro. Vale. Vale. Vale, por aquí arriba, vamos a ver si hubiera algo más por aquí. Si, hay algo ahí. Vale, y arriba también hay más cosas, vamos a esperar. Eh, ahí hay un regalo. Vale, ahí por la izquierda hay uno. Tranquilo, tranquilo. Tiene que ser ese seguro. ¿Hay que subir más? No sé hasta qué punto hay que subir. Vale, no se puede subir. Oh, sí. Sí, 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 se puede subir. Ah, tío, un poquito más. Qué coraje, tío. Sí, sí hay que subir por ahí. Verificado eso, subimos. Oh. Vale. Está siendo un nivel bastante lento, pero hay que intentar cogerlo todo y verificar toda la información posible. Vale. Por aquí. Si estuviera ahí arriba, no. Se me escapa. No lo veo. Vale. Me imaginaba que estaría por ahí en un cubito de eso. Vale. Ahí hay tiempo, pero necesitamos huevos. Intuyo, eh. Vamos a probar. Nooo. 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 Qué coraje, tío. Bueno, pues nada, esa no la hemos podido coger. Me he resbalado ahí en el último segundo y no la hemos podido coger. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. La hemos tenido ahí casi completo y nos hemos reparado en el último momento, tío. Pero bueno, por lo menos hemos cogido cuatro o cinco, que no viene bien ahora, por eso hay que entregarlas. Para terminar la zona, el área secreta. Qué coraje me ha dado la última esa, tío. Bueno. Podemos abrir en principio dos áreas más si se siguen pidiendo 30. Pero... No sé cuánto nos van a pedir ahora. Si no es mucho pedir, ¿qué diría que a mí me trajes algo de la región secreta? No pido mucho, que me produce el plastificado... Vale, sí, eso es lo del principio, en el primer nivel. Nada. Ahí te quedas. Ahí estoy agotado. 50 flores, tío. Joder, compadre. Venga, toma 50 flores, que me va a dejar secito, hijo. Me ha dejado con 11 flores, ¿sabes? Ya os digo que está muy bien esto al estilo rollo Mario 64, cuando había que tener X estrellas para llegar a ciertas zonas, pero uff. Al final he llegado a la cima. Muy bien, máquina. Vale, pues este será ya... El final final. Venga, pues vamos a completar la región secreta y le damos por hecho Yoshi Crafter World. A ver con qué nos enfrentamos ahora en esta última fase. ¿El mago? ¿Cómo has acabado en mis condites, Zaskandil? Ah, fue a verdad descomunal, me lo pagarás. Esta vez no he tirado el rosito, ahora mismo te lo daré, te merece de pequeño turnante. El solo. ¡Kamek! ¡Kamek! ¡Gracias! Vale. Sobrevivimos. Ahora me tiro a los lápices. Me han golpeado. Vale. Venga, nos quedamos aquí. Ahora vimos que esta zona es perfecta. Ahora si nos bajamos. Saltando un poquito para que no nos caiga. Vale. Casi la lío por hacer el canelo. Ahora viene a los chungos. Vaya, vaya tela, tío. Vale. Primera tirada. Completa. Ya tenemos ahí el primer toque. Vale, hombre. Vale. Mamá. Vale. Nos queda el último. Lo último no le he dado. Jodida. Jodida no lo siguiente. Vamos. ¡Oh! Me quedaban dos. Vamos. ¡Suuu! Ah, no, que vienen más. Su puta madre. Me ha cogido ahí deimprovisto, eh. ¿Qué? Madre mía. Estoy sudando, compañero. Se ha ido pancorvo. Uff, estoy sudando. A ver. Esta última zona ha costado bastante, eh. Eh... Es bastante jodida. Es la última del todo, eh. No me llevo bien con el robot de ese chungo grande del puño. Has completado todos los niveles. Kamek. Me han dado una equipación. Ahora puedes enfrentarte a un desafío definitivo en el nivel duelo con Kamek. Bueno, bueno. Esto es increíble. Lo he visto todo desde aquí. No voy a dejar de mirar. Me quedé embelesado. Qué hambre tengo. ¿Qué quieres? Que también te dé de comer, loco. Vale. Para un duelo definitivo habrá que darle flores. Vale. No, no tengo ahora mismo 317 flores para darte. La verdad. Así que nada. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado esta área secreta. Un poquito jodida. No me he ragueado mucho. Eh... Pero bueno. No ha estado mal. Muchas gracias a todos por haber visto la serie. Creo que vamos a dejar la serie de Yoshi Crafter World por aquí. Y nada. Nos vemos en la próxima serie. Adiós. Adiós.